voy a echar una partida yo soy pro a esto ok batalla fuego la lata esto está ganado mi gente ya me tiró el peca ese peca ese peca párenlo paren al peca no que no toque la torre que no toque la torre y me tumba la torre con un espadazo no me vas a hacer tres coronas no me vas a hacer tres coronas no 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 y me tira otro peca no 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 me hace tres coronas como el peca llega y con un espadazo me tumba la torre no va a jugar más el juego ese a ver el peca ese da muy duro eh da durísimo y ese es el que ustedes quieren que yo dibuje el peca hola amigos y bienvenidos a un vídeo nuevo hoy otra vez tenemos otra carta de clash royale o clases clave y el peca es un personaje que salió primero en clases clave porque fue el juego que salió primero y después lo volvemos a ver en clase royal así que hoy lo vamos a dibujar así que sin más vamos a ver cómo quedó ese dibujo bueno y empezamos a dibujar al peca decidí dibujar al peca porque en el vídeo donde dibujé al montapuerco hubo muchos comentarios pidiendo que dibujara este gran personaje incluso uno de los comentarios con más de 600 likes y por cierto si aún no has visto el vídeo donde dibuja el montapuerco y donde dibuja al mago eléctrico te lo dejo por una de las tarjetas para que no te lo pierdas esto de dibujar a personajes de clash royale o clases clan ya se ha convertido en una serie y seguiré dibujando estos personajes siempre que vea apoyo en estos vídeos hablando sobre el dibujo empecé haciendo un boceto construyendo el personaje con líneas bien pero bien claras y figuras bastante simples con el propósito de encajar todo en su lugar una vez que veo que está bastante proporcionado empiezo a sacarle detalles al personaje cuando quería empezar a colorear quería darle una base de color con marcadores como siempre hago pero resulta que el peca tiene un color bastante raro es ese tono metálico medio azuloso y realmente me sentí muy inseguro usando marcadores para esto así que decidí hacer todo el dibujo con lápices de colores tampoco con los lápices de colores tenía el color exacto así que tuve que mezclar un poco esto lo hice con varios tonos de grises uno bien oscuro y uno más claro primero le daba la sombra con los grises y luego con un azul claro iba mezclando todos los colores y lograba este resultado creo que en el vídeo se puede ver muy bien lo que estoy explicando así que si te decides a dibujar el peca puedes tomar mis consejos como una referencia también usé el negro para acentuar bien las sombras esos lugares que son bien oscuros y con el blanco para aclarar esas zonas de la armadura de la parte metálica que brillan un poco más como siempre pedirles que me dejen en los comentarios que personajes de clash royale o clasho clan les gustaría que dibujara para futuros vídeos o si veo un comentario que tiene el personaje que ustedes quieren que yo dibuje pues simplemente darle un like a ese comentario de esa forma lo veré más fácilmente también recordarles amigos míos que me pueden seguir en cada una de las redes sociales en twitter en facebook y en instagram me pueden encontrar en cada una de ellas como harold artist o simplemente pueden clickear en los enlaces que están en la descripción de este vídeo para hacer este dibujo tarde aproximadamente unas 11 horas y lo curioso fue que lo hice en sólo dos días estaba bastante apurado estaba bastante corriendo porque resulta que me iba de viaje y quería dejarles este vídeo listo porque esa semana no iba a estar en casa los que me siguen desde hace tiempo saben qué procesos de mis dibujos son durante varios días pues éste fueron sólo dos días contando la edición del vídeo y todo así que fue todo un reto algo curioso que dice en este dibujo fue que en las partes de los pantalones es decir esa parte que no es esa armadura que estaba pegada al zapato que serían como los pantalones tiene como una textura y la hice con un bolígrafo de gel en las partes más iluminadas haciendo unos puntos blancos y en la parte oscura con un estilógrafo le hice unos puntos en negro quizás aquí en esta grabación no se note tanto pero al final del vídeo cuando se ve el dibujo ya terminado que lo grabo con otra cámara que puedo acercarla un poco más se van a dar cuenta de esos detalles que le estoy hablando como siempre cuando a un personaje de este tipo para no dejarlo flotando en el aire me gusta hacerle una sombra para que de la sensación que está parado sobre algo y esto siempre lo hago con un lápiz pastel el lápiz pastel te facilita mucho las cosas para esto simplemente rocías un poquito suavemente para que no raye en la zona donde quieres sombrear y lo esparces con el dedo o con un trocito de papel si no quieres ensuciarte y tenemos al peca terminado y bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado compártelo para que tus amigos también puedan ver este dibujo y recuerda que aún no has visto de mí ni mi peor ni mi mejor dibujo así que suscríbete si no lo estás y nos vemos en la próxima chao para 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 no 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 no